Hola a todos, bienvenidos a mi canal, en esta ocasión vengo con un nuevo diseño para San Valentín y como no, este va a ser en color rojo porque no puede faltar en el amor el color rojo porque es el color de la pasión y he usado este esmalte de Maslow, el color Torera, que la verdad que es un rojo espectacular como podéis ver en cámara me gusta un montón y lo que vamos a hacer ahora para la decoración es con pintura acrílica blanca que he usado esta de aquí la he aplicado aquí en un trocito de papel albal y me voy a dibujar un corazón la mitad de un corazón en una uña y la otra mitad en otra bueno pues como veis le he puesto la mitad de un corazón en esta parte y la otra mitad en la otra cuando juntamos las uñas pues forman un corazón entonces ahora con el puntero, con la forma de bolita voy a coger un poco de pintura acrílica y voy a hacer alrededor corazones chiquititos simplemente hacemos un punto y bajamos para abajo y en la otra parte lo hacemos igual como cruzado en el otro lado igual estos corazones son muy muy fáciles de hacer es como hacer un punto y bajarlo para abajo bueno esto lo voy a dejar así y ahora en las otras dos uñas lo que me voy a hacer es con ayuda de esta plaquita que tengo aquí, que ya la he usado en otros diseños es poner la palabra love y me la voy a poner en color blanco aquí en esta uña me pongo la primera sílaba y en la otra uña me pongo la otra sílaba y así es como queda nuestro diseño ahora lo que voy a hacer es con el mismo esmalte rojo que me he pintado la base voy a hacer unos puntitos rojos en el corazón ya cuando sé que vamos a aplicar el brillo y si queréis pues podemos hacer algún corazoncito más por las otras uñas por estas voy a poner uno aquí otro ahí y ya tenemos terminado nuestro diseño como veis es un diseño muy divertido que si juntamos los dedos así pues en el centro tiene un corazón y pone love así que es muy apropiado para esta época del año espero que os haya gustado el vídeo gracias por suscribiros a mi canal y hasta la próxima ¡Chao!